Compartimos el almuerzo y con mucha cordialidad, con mucha, no diría informalidad, porque si no podría parecer casi una falta de respeto, sino con mucha naturalidad, que es mucho mejor que la informalidad. Muchas veces se habla de informalidad como un término peyorativo, pero no hay informalidad, hay que tener naturalidad, que me parece que es lo que sacartona a las personas y nos hace de carne y hueso, que es lo que somos, o alguien puede ser papa, o otro puede ser presidente o presidenta, pero no dejamos de ser hombres y mujeres de carne y hueso con nuestras virtudes y seguramente nuestra mayor cantidad de efectos que virtudes, si no el mundo andaría mejor. Se habló sobre el sistema económico a nivel internacional. Sí, ustedes saben que esa es una preocupación constante de su santidad. Bueno, los que han leído Evangelio y Gaudio lo pueden corroborar, además no hace falta leerlo, hace falta simplemente escucharlo, en lo que él considera la necesidad de una reforma profunda, todo el sistema financiero global y de un mundo más justo y equitativo. Así que sí, se habló, obviamente, como siempre lo hablamos, en todas las ocasiones que tenemos oportunidad. Y realmente estaba muy conmovido, muy interesado y muy contento, si se puede utilizar la expresión, por lo que aconteció el 9 de septiembre en Naciones Unidas cuando se votó la resolución 68 barra 304, por la cual, por primera vez, Naciones Unidas se va a abocar a la redacción de un tratado, de una convención en materia de reestructuración de deuda soberana. Bueno, estuvimos hablando de todas esas cosas y él se mostraba realmente muy contento de que Naciones Unidas se haya abocado a esto, porque además lo que es bueno, lo más importante, es que un organismo multilateral, siempre hemos reclamado una activa participación del multilateralismo. Y yo creo que lo que pasó el 9 de septiembre en Naciones Unidas es un ejercicio del multilateralismo en su sentido más profundo y significativo. Es el conjunto, o por lo menos la mayoría absoluta y total de las naciones que conforman Naciones Unidas y el mundo que toma una decisión en la cual todos valemos lo mismo, todos valemos un voto. El Papa está muy, muy preocupado, y esto es de público notorio, por la situación que está viviendo el mundo, va a viajar ahora a Albania, no porque haya una situación, al contrario, viaja a Albania como un ejemplo de lo que se está haciendo en Albania, donde se ha podido llegar a un acuerdo entre todas las religiones, entre todos los credos, y como un símbolo, va a seguir viajando por los países de Europa también me dijo, lo vi muy tranquilo, lo vi inclusive muy bien de salud, lo noté mejor inclusive que la última vez que había estado con él, porque haya estado mal la última vez, pero lo noté mejor, lo vi como caminando mejor, está muy convencido de que esto que está viviendo la Argentina, fundamentalmente en lo que hace al frente externo, y lo que es el acoso de los fondos buitres, que casualmente lo compartimos ambos, por eso tengo acá la Evangelia Gaudium, la leímos justo. Y el 56 habla precisamente, y ahí está la postura perfecta, de la deuda, de cómo acosan a los países, de la deuda y los intereses, de que si esto se lleva adelante es el agobio y la miseria para los pueblos, habla del crecimiento exponencial de la riqueza de unos poquísimos en detrimento de las grandes mayorías, casi parece escrito para la Argentina. Nos hablaba de los jóvenes aquí en Italia, donde la desocupación llega casi al 50%, en otras partes de Europa al 40%, por eso su proyecto de escolas lo vamos a presentar, él me pidió que yo lo presentara como proyecto en Naciones Unidas y lo voy a presentar como proyecto en Naciones Unidas, lo vamos a impulsar y le voy a dar instrucciones a nuestra embajadora a Naciones Unidas para que lo impulse y también es uno de los motivos por los cuales voy a hablar con Ban Ki-moon el día lunes, entre otros.